Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece 3, curiosos para el canal. En el día de hoy os traigo un equipo para pasarnos la nueva arena de Shinobu Joven. Es este equipo en cuestión, ¿vale? Es bastante safe en general. Va con Bonnie de amiga. Y no sé por qué lo tengo aquí, no lo tengo directamente en el puto evento, pero bueno. La cosa, no necesité ningún personaje de support importante, ¿vale? Son todos bustos de ataque. Y el resto de personajes, pues podéis cambiarlos un poco, ¿vale? Primero que nada, Ain está para quitar toda la mierda de Kinemon, así que si tenéis a alguien que quite cadenas y a la vez defensa y da más reducción, pues lo podéis cambiar. Y después Kroko y Sugar y Boa Hanko y Luffy también los podéis cambiar, ¿vale? Boa Hanko y Luffy solo está para cambiar, bueno, más que nada, sí. Para cambiar un poco orbes, para garantizarnos algunos orbes favorables en el turno de Kinemon, pero sobre todo para el busteo de tipo, ya está. Después Kroko, también lo podéis cambiar, solo sirve para quitar el ataque down y bustear tipo. Si tenéis a alguien que busteo de tipo y quita el ataque down, ya está. De todas formas son free to play, así que no hay mucho problema. Y Sugar tampoco es necesaria, ¿vale? Es que ya no podía meter a nadie más porque ya tengo más o menos todo completo. Tengo busteo de ataque, busteo de slots, busteo de tipo y lo que, bueno, busteo de cadena. Y Sugar pues está, pues, para no tener que lidiar con la parálisis y para atravesar la barrera de Perfects. Así que si la tenéis, la metéis y es más fácil, ¿vale? Si no tendréis que llevar a alguien que, sobre todo, pues eso, quite parálisis. Ah, y bueno, y obviamente que os quiten el tema de la ceguera. Si, bueno, si vosotros aceptáis Perfects y sois los puntos amos aceptando Perfects, pues da igual el tema de la ceguera. Pero yo como soy un puto mierdas, pues prefiero llevar a Sugar y asegurármelo, ¿vale? El resto, nada, todo al máximo, ¿vale? Es lo único importante aquí realmente es el tema de... El vindeo y ya está. El tema de la curación vamos bastante sobrados gracias a Bonnie. Nos estamos curando todo el rato y encima con Big Mom hace un combo muy bueno. Y vamos a tener muy rápido el versus que también puede venir bien para stage final. Pero bueno, ahora sí, os enseño el equipo ya en acción. Y antes de empezar con el equipo, una cosita que quería recordaros, ¿vale? A partir de hoy tenemos los caracoles busteados, los Dendemusio, como sea. Ahora, con carnes, bueno, tenemos probabilidad de que salgan carnes y después, dentro de unos días, tenemos bastante probabilidad de que salgan gemas. Así que está bastante bien, aprovechadlos y coged todas las carnes que podáis para farmear el evento, sobre todo. Y después, mañana, si no me equivoco, empiezan los multis gratis. De todas formas, subiré un vídeo para recordárselo a la gente y tal. Después ya el 11 y el 12 hay otra multis gratis que podemos conseguir en SuperSugo First en la última tirada. Pero bueno, de eso también subiré vídeo en ese día. Y nada, lo único que tenéis que hacer en este equipo es lo de siempre. Estaré a decir un poco, yo recomendaría conseguir la máxima cantidad de orbes de carne posible, ir comiéndolos y tal. Para así tener un buen, bueno, iros curando porque os van a quitar vida porque hay un nuevo debufo, que os lo enseño ahora. Y encima, Bonnie, pues si comemos carne, pues nos bustea más la cadena. En medio de un por tres, la bustea un por tres con quince, si no me equivoco. Así que es bastante recomendable, ¿vale? Y nada, el nuevo debufo básicamente lo que hace es que hace daño al final del turno. Todos los turnos hace daño al final. Y encima tenemos la probabilidad de que aparezca un orbe block, ¿vale? Que eso era antes imposible, si no te lo ponían los enemigos, pues ahora tienes la probabilidad. De todas formas, te lo explica la propia Sinobu, pero ya está. Y ya está. Estaríamos un poco hasta el otro. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Y ya está. Ya estamos en esta stage. Nos ponen los orbes, bueno, nos bloquean los orbes estos. El slot bind, mejor dicho. Y ya está. Yo os recomendaría aquí intentar llegar con la máxima cantidad de orbes de carne posibles. Para tenerlos favorables y para que se queden ahí, ¿vale? Ya sabéis que con Bonnie funciona igual que los orbes de guano con Fitar o Zoro Juro. Que cuando atacáis a un personaje de color favorable, pues se nos pone automáticamente el orbe de carne. Y aquí no tenéis que hacer nada, ¿vale? Si no lo matáis en tres turnos, intentad matarlo en dos, ¿vale? Si no lo matáis en tres, pues bueno, os pone el incremento de daño recibido. Entonces es un poco putada. Pero ya está. Ya sabéis que con Big Mom acertamos los Perfets. La comemos igual. Le bajamos la vida a lo que podamos. No lo vais a matar, en principio. A no ser que tengáis... Es que es imposible matarla. Porque Bonnie no tiene el tema de slot bind y Boa Hankook y Ain tampoco. Así que es imposible. Y nada, ya en este turno puedes hacer lo mismo. La matamos y pa'lante. Arraizo. Que no me salía antes el nombre, Arraizo. Que por cierto han regalado 20 gemas por un fallo en el tema de los Ichiban Kui. Así que de puta madre ya estoy con 1800 gemas. Así que muy bien. Aquí nos ponen la mierda esta del miedo, creo que era. Bueno, el bindeo también. Y nos ponen Dama Reduction y Defensa, ¿vale? Tiramos a Ain, que la tenéis que tener maxeada. Mínimo para tener doble especial. No oscura, así que vamos bien también. Y tiramos a quien queráis, ¿vale? Yo prefiero tirar en este caso a Boa Hankook porque también nos cambia Orbes. Por si no tengo Orbes favorables en Big Mom o Croco. Así me los garantiza. Tenemos un busteo de tipo. Ahora tiramos a Big Mom para busteo de ataque. Y ya vamos sobrados, ¿vale? Ya es muy fácil. Mi recomendación, obviamente, como siempre. Atacad con Sugar después con el resto de Slothbind. Y después ya con los dos últimos que tienen Orbe. Y vais bastante sobrados de ataque. De daño, vaya. Y ahora aquí es muy, muy simple. O sea, no tenéis que romperos mucho la cabeza. La putada de este evento, que por cierto, tampoco lo dije. A partir de ahora, todas las arenas vamos a tener que conseguir todos los materiales de Midbreak para subírselo. Tanto bolitas como los otros dos tipos de materiales. Así que bueno. Es lo que hay. Pero bueno, aquí tiramos Super Tipo. Le reduce su especial. Nos cambia Orbes. Tiramos el especial para que nos quite el Slothbind y el Specialbind. Busteo de tipo con este hombre para que nos quite los 5 turnos de ataque down. Al haber acertado 3 perfectantes, ahora tenemos el busteo de Orbes de Big Mom. Que por cierto, creo que dije busteo de Orbes con Bonnie, pero es busteo de ataque. Cambiamos Orbes para tener los Semla, por si queréis. Realmente creo que no hace falta, así que no pasa nada. Y tiramos a jugar, ¿vale? Convertimos a todos en juguetes y empieza la fiesta. De dos golpes la matáis, como podéis ver vais muy sobrados de daño. Y pues toca a Shinobu, sí o sí. Solo traigo un equipo, ¿vale? Como ya he dicho al principio del vídeo, espero que os haya gustado, la verdad. No sé. Me parece un equipo bastante safe, no hay mucho problema. Sé que hay un montón de equipos por ahí, yo qué sé. Con Ace vs, con Akainu y estas paridas. Pero bueno, aquí está. La putada de este evento es eso, que tenemos que conseguir bastantes bolitas, bastantes materiales de este tipo. Es un poco putada. Y yo hice bastantes runes antes de gastar la estamina como tal. O sea, el por cero de estamina. Y no me salió ninguna bolita. Yo no sé si es que estoy teniendo muy mala suerte o qué. De todas formas, os deseo mucha suerte con el farmeo de esta Shinobu, porque madre mía. De todas formas, es un personaje que no creo que se triuse mucho. Con mucho, mucho, mucho para el TM y poco más, realmente. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima.